bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y aquí nada más en esta introducción queremos decirles que lo que verán a continuación pertenece a rancho el esmeralda de don joven así es que estamos actualizando el lote que tiene y también uno por llegar así es que aquí los tenemos esperamos que lo disfruten y cualquier cosita ya menos ahí pongan en la caja de comentarios pero esperamos que disfruten de las imágenes somos su canal el salvador en el campo recuerden y ahí estamos siempre la orden y ¡Gracias! 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 Torete 324 del 0 Él es nieto de radar Ya trabaja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!